La deforestación de la serranía de Amerrisque en Chontales por la ganadería ha ocasionado de que las cuencas hídricas disminuyan su caudal en el verano y muchas comunidades de algunos municipios tengan problemas para el acceso al vital líquido, dijo el diputado chontaleño Harold Salazar. Es un poco complicado lo del agua, aunque con mucho esfuerzo y donaciones del pueblo de Japón, Juigalpa ya solucionó el problema del agua potable en la cabecera departamental, pero más sin embargo aquí saliendo carretera a Juigalpa todavía te encontrás en el verano con pipas que son enviadas por la alcaldía municipal donde abastecen a los pobladores sobre la vía para este. Juigalpa de la parte saliendo para la libertad, frente a las serranías de Amerrisque hablemos, verano imposible obtener agua y todas las micro cuencas, pozos, todo eso se seca, es imposible, entonces por eso la alcaldía toma esa iniciativa. Todos manejamos que por el despale indiscriminado que ha habido, los seres humanos no hemos tomado la conciencia que todavía nosotros tenemos, en vez de deforestar, deberíamos de estar reforestando los espacios, los territorios en chontales. Pero tenemos otros municipios donde sí todavía nosotros en verano tenemos buen vitalíquido, lo que es la Guinea, Rama, Santo Tomás, una gran parte, Santo Domingo, El Ayote, todos estos municipios gozan en realidad porque más que ya va avanzando la deforestación en algunos municipios, pero todavía se mantienen con buen vitalíquido. Salazar dijo que las comunidades afectadas son parte del corredor seco del país. Hay de 5 a 6 municipios de nuestro departamento que sufren esta parte del corredor seco, por ejemplo tenemos Comalapa, Cuapa, que es parte de esto, la cabecera departamental que es Uigalpa, se extiende hasta Acoyapa también, que es parte del corredor seco. Y en la producción, pues nuestros campesinos de chontales, en el invierno te mueven el ganado, que es el famoso fenómeno de la transhumancia del ganado, que te lo llevan a estas cabeceras por el claso de Uigalpa, lo llevan allí, pero después en el invierno te los trasladan, perdón, en el verano ya te los trasladan a los municipios donde los pastos son verdes todavía en el caso del verano. Noticias 12, Darlen Tellez.